Este es el paso de la tortuga, con el coloso de la costa, Héctor El paso a la tortuga les voy a enseñar, camina pa' adelante, camina pa' atrás El paso a la tortuga les voy a enseñar, camina muy despacio a tiempo de mal Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, y aquí para allá, y allá para acá Sigue su camino, meneándose así, meneándose así Mueve así la cola, y aquí para allá, y allá para acá El paso a la tortuga les voy a enseñar, camina pa' adelante, camina pa' atrás El paso a la tortuga les voy a enseñar, camina muy despacio a tiempo de mal Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, y aquí para allá, y allá para acá Sigue su camino, meneándose así, meneándose así Mueve así la cola, y aquí para allá, y allá para acá Correle, tortuga de hermano, ay pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Correle, tortuga del mar